La verdad que sensaciones lindas, sensaciones lindas, es algo muy lindo lo que se produjo hoy acá en la ciudad y sobre todo como se dio todo, como inició todo esto con un grupo de gente que simpatizante del club, que deja mucho tiempo, deja la familia, se preocupó y en un contexto difícil, atravesado por una pandemia y pudieron hacer una obra de la magnitud de esta, la verdad que a uno lo pone muy orgulloso porque los clubes son lugares de contención, de formación y bueno, hoy se inauguró la primera cancha de hockey sintético del departamento casero, así que la verdad que a uno lo pone muy orgulloso, la verdad que es gente conocida a la de Alumni, me alegro mucho por ellos, han cumplido su sueño y han cumplido el sueño de muchos padres, de muchos chicos que practican el deporte y bueno, a uno eso lo llena y la verdad que hoy es un día muy especial y muy lindo. El acto se dio con un condimento especial, nada más ni nada menos que con la presencia de tres integrantes de Las Leonas. Sí, seguramente, son figuras nacionales, internacionales que han ganado muchas cosas, que hoy están representando el país, imaginate para las chicas, los chicos, todo lo que no tienen la posibilidad de verlas, son ídolas, son referentes y hoy tenerlas acá, la verdad que fue algo muy lindo, uno le veía la cara a los chicos y bueno, también agradecerle la presencia a ellas porque es muy importante, son referentes del deporte, que incentivan a los chicos a seguir, son ejemplos, así también como el Jockey Club de Rosario, que vino a hacer su participación y bueno, muchas figuras ligadas al deporte, así que te voy a repetir, la verdad que una tarde muy reconfortante, muy linda y bueno, ojalá que termine de la mejor manera. Gracias.